Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz ni que te olvide Tú, 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 tú Con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú, con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú, con él No me sorprende, sospechaba Terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Cada día Mucho más Sergio DJ Sergio DJ El mago de las consolas Pasarán los días Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarás 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 Nunca Si juré contigo Olvidarás Olvidarás Nunca Dime por qué lloras Si tú eras feliz Sé que tú me querías Tanto como yo a ti Si tanto lo quieres Mi amor Mejor vete con él Si en verdad lo quieres Mi amor Mejor vete con él Sergio DJ Vete con el amor Ojalá seas feliz Ojalá seas feliz Y ojalá que él te quiera Tanto como yo a ti Vete con él amor Mejor vete con él Mejor vete con él Mejor vete con él Te amo No 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 Gracias.